El Consejo Distrital número 23 del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, en conjunto con el Instituto Nacional Electoral, hicieron entrega de los paquetes electorales que se utilizarán en los comicios del 6 de junio a los presidentes de las casillas que conforman dicho distrito en los municipios de Mazatlán y Concordia. Gustavo Osuna Lizárraga, presidente del Consejo Distrital 23, dijo que es a través de los capacitadores asistentes electorales, tanto locales como federales, que se realiza la entrega para la elección de gobernador, diputados federales, locales y ayuntamientos. Durante la entrega se abren los paquetes sellados y se cuenta cada una de las boletas y demás material para firmar de recibido. En el caso de este distrito 23 corresponden 214 casillas, 185 de Mazatlán y 49 de Concordia. De las, en el caso de Mazatlán tenemos 500, 749 casillas que se van a instalar y este distrito le corresponde aportar de ese total 185 casillas. Boletas electorales en nuestro caso son aproximadamente 88 mil boletas para esta elección correspondiente al 23 distrito de cada una de las elecciones. Mencionó que la entrega se realiza en el tiempo establecido por la ley, aunque señaló que hubo un ligero retraso debido a que las boletas electorales de candidaturas comunes fueron reemplazadas por decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Con imágenes y edición de Saúl Loaiza, informa para TVP, Kenia Fernández.